¡Hey mores a todos! Entonces nos concentraremos en quien haya raptado a Lee y a Scorpion. Creo que planean algo grande. Sean bienvenidos al capítulo número 5 de Spider-Man 2. Hoy probablemente sea el último episodio que grabe, porque la neta ya son como la una de la mañana. Así que terminamos esta misión de la historia principal. Ya saben, una media hora o algo así. Y después... A lo mejor hago alguna que otra misión secundaria para avanzar. También el platino. Irme equipando y esas cosas. La verdad es que ya este mapa se siente bastante, bastante más grande. Porque ya cualquier punto X de control, güey. Cualquier misión principal ya está mínimo mínimo a... 4 kilómetros, güey. Porque la neta sí es bastante, güey. Recordando también que el episodio anterior acabó en Raft. Después del ataque de Kraver. Que la neta estuvo bastante, bastante bien. Y que pues la neta sí está más alegado de lo normal. Así que pues igual es una de las cosas que... Agradezco que haya metido esta mecánica. La de volar. Que la neta... Me gusta más el balanceo. Pero sí te desplazas bastante rápido. Y como alternativa para el viaje rápido, güey. Que la neta pues... No me gusta nada. Pues está bien. ¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? Sí. Martin Lee. Alguien lo liberó. Sé que piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás. Para hacerle lugar al futuro. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Olvidas algo? Sí. ¿Cómo es que...? Habrán con experiencia, eh. Ese tema con Lee. No seas tonto. Sí, sí. Me gusta... Como... Le dejaron como... Que una... Suadera morada, eh. Como recordatorio, eh. Oye que este tipo puede freírte el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela? ¿Y la universidad? ¿Te gusta alguien? No lo sé. ¿Entonces si hay alguien? ¿Alguien? Yo la neta quería dejar que fluiera la conversación, güey. Quería hacer tiempo, güey. Pero la neta... Ya vi que me dijeron que vaya al grano, güey. Llegué. ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la quité. Por supuesto que sí. El escondite aparecerá cuando detecte el código de mi traje. Mantén presionado para buscar el código de Prowler. Me imagino que es arriba. Desifrar la clave. Muévete en una posición en la que puedas tirar del panel la ubicación revelada. No sé si es que me... No sé qué es lo que me están pidiendo. Ah, este. Ah, ya, ya, ya. O sea que tengo que colocar algo en esa posición. Huele a misiones secundarias, güey, de una forma tremenda, güey. Imagino que es desde aquí arriba. Ok, ya la agarré, ya la agarré. Hubiera sido un buen Prowler. Deberías poder ver cómo entrar. ¿Entrar? Ok. Oye, esto... Está a otro nivel, amigo. ¿Escondiste esta habitación a simple vista? En sí que ahí, güey. Bueno, esa es la máscara, obviamente. Pero... En sí que se supone que guarda aquí, güey. Mmm... Lo tengo. ¿Finalmente quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. Sí. Clarísimamente. Ya sé si se hizo un spoiler de qué traje le puse a Peter, güey. Pero, pues... Ok. Ah, bueno, esto... Piezas tecnológicas. Ok, nos sirve para desbloquear mejoras. Lo cual está bien. Escucha, no es el único escondite. Tío. Quienquiera que haya liberado a Lee parece que quiere mi tecnología. No quiero que caigan las manos equivocadas. Eres la única persona en la que confío para esto. Bien. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, güey. No te desaparezcas. Me pregunto qué dirá mal respecto a él. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el traslado y con... ¿Estás bien? Sí, ma. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. ¿Y... ¿Cómo está él? Lo está intentando. Qué bueno. Mami... Te veo en casa. Y antes de que me vuelvas a preguntar... Estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Salgamos a la ciudad. A ver qué pasa. Quizás hasta encontremos a Lee mientras tanto. Ok, es una clara indicación de que tengo que hacer misiones escondarias. ¿Alguien está jugando con fuegos artificiales? Mala idea. Las cuales haré. Así que... Nos vemos... Después de un breve corte. Algo me dice que... Hey, solamente vengo a recordarte que si lo que estás viendo te está gustando... Me apoyarías muchísimo, muchísimo, muchísimo con un me gusta y una suscripción. Es así como yo me doy cuenta que te está gustando lo que estás viendo... Y YouTube nos ayuda a recomendar este video a más personas. Así que ya lo sabes. Sobre eso... Continuamos con el video. Aún no hay señales de Lee. Ni de la pandilla que se lo llevó. Me pregunto si Pete tuvo más suerte que yo. Y ahora estamos controlando a Peter. Oye, Pete. ¿Listo para pasar por la fundación? ¡Claro! ¡Uh! ¡Ya quiero ver qué haces! ¡Genial! Y yo quiero mostrarte. ¡Oh! Tengo que atender esta llamada de MJ. ¡Nos vemos pronto! Hey, ¿cómo te va? ¡Bien! Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. ¡Ah, bien! Un poco de esperanza de mi lado también. Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí. Quien está detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. Ok. Hay varias subtramas en la historia de Peter. Está la de MJ. Está la de Harry. Está la de ser un mentor todavía de Miles. La neta, tiene chamba el chavo, güey. Lo que es curioso porque literalmente no es verdad, güey. No tiene chamba, güey. Lo que significa trabajo, trabajo estable, no tiene, güey. Pero a eso vamos. ¿Todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman. Pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Si estás libre, nos vendrían bien tus telarañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. Totalmente. Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues aquí. Wow. Otra misión disponible, secundaria. Me gusta porque cuando agarre las misiones secundarias, la neta, no lo voy a soltar, güey. Así que... Me gusta, güey. Todo lo que sea misiones secundarias, son bienvenidas. No, no, no. Me dices de dónde vas. Me preguntaba qué es este lugar. Esa es el árbol de Emily Es perfecto Lo hiciste ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo, menos así Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos ¡Peter Parker! ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar sucho en el que te tenía Otto Golpe bajo, ¿eh? Ahí golpe bajo Y contigo a bordo Este lugar ya está despegando Ok Papá, Pete aún no decide si se unirá Oh, ¿en serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo Muy bien Saben Verlos juntos de nuevo Perfecto Diviértanse Saque tu credencial Y exploremos Como para que no la llevara el vato Ok Así que lo primero que quiero mostrarte Es la planta baja Harry Este lugar ¿Verdad? Papá se pasó un poco más de la raya De lo que me hubiera gustado ¿Cómo lograste? Preparo las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento Pero cuando salí Hice algunos cambios ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación Instalé un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto Y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión Te curara el mundo Primero quiero que conozcas al Dr. E. Young Una importante entomólogue ¿Sabes qué es la entomología? Sí El Dr. E. Young realiza una investigación genial con abejas O más bien En depredadores de abejas Ese comentario creo que lo había visto por ahí Que fue algo polémico Pero la neta No me importa Pero pues la neta está cagada Me imagino que no me puedo Ir nada más Por ahí Está la Doctore Y es que lo repiten Lo repiten a breve Un gusto conocerle Dr. Young Harry me comentó que está trabajando con abejas Sí, y es una situación urgente La tercera parte de lo que comes todos los días Proviene de cultivos polinizados por abejas Pero su población mundial disminuye drásticamente Principalmente por un importante depredador El lobo de abeja carnívoro Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas Quieres ver Ok, vamos a ver El Steam Deck Al wey Ahí está Ok, así que digas tú Sin lastimarlos Pues tampoco Ok Ok Creo que le estoy tratando de apuntar mucho Que no hace falta Ok, falta uno por ahí Otro por acá Me faltan dos Este y este Wow Wow ¿Verdad? ¿Qué? Sé que serás bueno con esto Estoy trabajando Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales Hubiera salvado las vidas de al menos 2500 abejas Vaya Me encantaría ayudar en lo que pueda ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? Ay, sí, por favor Tal vez si Pip decide unirse al equipo puedan conversar más Ok Tengo muchísimo más para mostrarte Pip Vamos Por aquí está el área de investigación médica Estamos usando rayos de protones de vanguardia Aquí son unos mensajes En el que me encontré donde está Buenísimo Son todas las cosas de las que hablamos Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor Es la idea Ok, gráficas De más abejas Por lo que veo A ver, es que ese tipo de atención a los detalles, güey De pantallas, de gráficas, de todo eso Está lindo, güey Doctor Connors Este es mi amigo Peter Peter, doctor Connors De hecho, ya nos conocimos Solía trabajar con el doctor Octavius Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil Ah, sí Una vez valió Doctor Octavius Su trabajo tenía mucho potencial ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos, molestias, dolores Ansiedad Pensamientos impulsivos No Jamás me sentí mejor Eso me preocupa Un placer volver a verte ¿Tu doctor es Lizard? Papá cree en las segundas oportunidades Oye, escucha Tengo que hacer una llamada Pero Siéntete libre de explorar Sube a verme cuando termines Aunque en las segundas oportunidades Ok No sé Exactamente Dónde puedo ir Y dónde no Bueno, me imagino que donde ya fuimos Pues sería irrelevante Así que Aquí Están los brazos de Otto Ajá Ahí está O sea Técnicamente no debería estar aquí Porque no funciona bien A menos de que lo hayan arreglado Pues sí, ¿no? Ok Bueno, aquí ya no habría nada Más adelante Con lo que puede interactuar Esto no sé qué sea Probablemente no sé nada Creo yo Los orígenes de la vida en la Tierra Siguen siendo un misterio ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánica Se hayan generado a partir de componentes químicos no biológicos? Los descubrimientos recientes de meteoritos Que contienen moléculas orgánicas Consideradas la puerta de la vida Podrían proveer una clave importante O sea, que lo que nos quiere decir aquí Es que somos alienígenas directamente O venimos de Del espacio ahí, ¿eh? ¿Me puedo chocar con la gente? ¿Mupel está curiosón? Aquí no sé si hay algo que ver Ah, sí Parece demasiado bueno Para ser cierto Podría comenzar a pagar la hipoteca Pero ¿Y si el trabajo de Spidey se interpone? Tengo que pensarlo bien Antes de postularme Vamos a ver ¡Qué genial pez! No solo peces Sujetos de investigación ¿Quieres alimentarlos? ¿Sí? Se han hecho extensivos estudios Sobre la variación de pigmentación en peces COI Ideal para nuestra investigación Sobre reflectividad aumentada Montones de cristales de guanina Anidra intracelulares Separados por citoplasma Es muy útil para nuestros materiales ecológicos Para techos Genial Ok A May le habría encantado este lugar Ay Si te puedes chocar con cualquiera A ver si está Genial Ok Aparentemente Si hay bastante que ver Con la doctora Nguyen ¿Qué haces con estas bicicletas? Trabajamos en baterías ultra eficientes Cargadas por bicicletas Estas bicicletas ¿Puedo montarlas? No ahora Pero al estar listas Requeriremos gente para probarlas Bien Intentaré volver Ok Probablemente el próximo paseo Sea Oye Cuando estés listo Ven a verme aquí arriba Voy en camino Te veré en un segundo Probablemente el próximo paseo Sea En bicicletas Ecológicas A ver No sé si hay alguna otra cosa Que ver Sinceramente Porque la verdad es que El lugar es bastante grande Directamente Ya me lo dicen Que creo que Ya sería la misión principal Allá Así que Vamos a ver Cuando te dicen cosas así De que No debería ser tal Es decir que Directamente te dicen Ve a hacer esto Y ya voy Así que Vamos por allá ¿En serio Tienes un acelerador De partículas? Se usa para enviar Rayos de protones A la sala de tratamientos De abajo Ahora Lo están reparando Pero Estará funcionando Muy pronto Increíble Acelerador de partículas Ahí salió el flash Según Tu energía está muy bien Harry Me siento genial Entonces Ponte el casco De los recuerdos Y transportate Antes de la secundaria A la primaria Bueno Wow Ahora Recuerdas Espera Eres un chico popular Lo siento Es mi empleo De tutor ¿Qué decías? ¿Recuerdas Lo que todos estudian En la primaria Sobre Gregor Mendel Y las plantas de guisantes? Sí Creo que sí ¿La genética Y la hibridación De plantas? ¡Exacto! Bueno El doctor Foster Ganó todos los premios Importantes Del campo De la genética botánica ¡Wow! Oye Cuando estuviste paseando ¿Pudiste alimentar al pez? Sí Eso fue genial Interesante proyecto De investigación Y además Reduce los niveles De cortisol ¿Verdad? Creo que es uno De mis lugares favoritos Del edificio Sí No sé Que mencionaron Ahí De que Obviamente Todos Vimos en la primaria Por la neta Ya estamos viendo Que Todos fuimos a primarias Bastante diferentes El algoritmo Es similar A una división Larga Si lo ves De ese modo Entiendo Por aquí amigo Ok Ahí hay gente Gracias doctor Foster Oh Peter Supongo Harry Habla mucho De ti Un gusto Conocerlo El doctor Foster Trabaja en eficiencia Agrícola Con el crecimiento De la población Y los impredecibles Cambios de clima Hay que adaptarnos Más rápido De lo que la naturaleza Lo haría La recombinación Genética Puede modificar Cultivos Para que enfrenten Estos nuevos retos Ya sea clima extremo O un incremento De plagas ¿Le gustaría ver Nuestro banco de prueba? Bien La idea Es modificar Los genes De la planta Para maximizar Sus cualidades óptimas Por ejemplo Una planta Que pueda crecer En condiciones De sequía En nuestra simulación La meta Es maximizar El crecimiento ¿Por qué no practicas Con este? Bien Combina los pares De bases Para incorporar Todos los genes De crecimiento Que puedas Sería una planta Que podría alimentar Al mundo Ok Creo que En episodios pasados Decía que extrañaba Algunas de estas cosas Que la neta Lo hago Genuinamente Creo que esto Sería así Ok El chiste Es que More todo Bueno Creo que lo estoy Entendiendo Genial Ahora puedes Intentar Con el de verdad En esta planta Estamos trabajando Para que crezca Bien durante la sequía Las corporaciones Patentan semillas Transgénicas Con fines de lucro Y las critican Con justa razón Las nuestras Son de código abierto Y se desarrollaron Por sustentabilidad Y no por ganancia financiera Tan inteligente Tan inteligente Ok Vamos a probar esto Si ponemos esto aquí Ah Tendrán Algo que ver Los símbolos En algún momento O no Bueno De mientras no Ese tipo de cosas Me gusta Pero la neta Buen trabajo Escucha Sé que no estás Asignado Oficialmente Pero podrías Echarle un vistazo A un gen más Tengo curiosidad Por escuchar tus comentarios Es un cultivo Adaptado Específicamente Para jardines urbanos Claro Ok Siento que esto Estaría por aquí Esto no sé Si aquí Y creo que ya En algún lado Creo que la estoy Cagando O no Creo que sí sale Ah Ok 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 Dos de uno Veamos Creo que ya Su trabajo A ver Por lo que veo Hay requisitos mínimos Pero no máximos Lo cual me gusta Con esta tecnología Vamos camino a terminar Con el hambre del mundo Para el 2035 Wow Conozco un tejado Donde podría probarlo En tiempo real ¿Le interesa? Oh Seguro que sí Harry tenía razón Serás un buen recurso Para este lugar Gracias doctor Foster Ahora ¿A dónde? Última parada Podría ser mi favorita Es imponente Pero no excesiva Entretenida Pero no insípida Impresionante Pero no presumida ¿Tu oficina? O es Nuestra oficina Harry Ahora recuerda Las cosas que viste hoy aquí Son solo una pequeña porción De los proyectos En los que trabajamos Pero no lo decidas aún No hasta que veas Esto último Bueno Vamos ¿Dónde está tu tarjeta? La necesitarás para entrar A ver ¿Dónde la puse? No me digas Que la perdiste No Falsa alarma Por aquí La neta Si me gustan mucho Esos minijuegos Siento que van Ven conmigo Adelante Desliza Ok Desbloquear Con tarjeta magnética Vaya Se impresionó por la cafetera Nah Wey Oh cielos Harry Esto es tan maravilloso Es Perfecto En serio Es solo Ahora todo Parece agitado Pero Cuando estaba en tratamiento Lo único en lo que pensaba Era en qué haría Si sobrevivía Seguía oyendo La voz de mi mamá Que me decía Que nuestro planeta Estaba en problemas Y que es mi responsabilidad Salvarlo Si te me unes Podremos lograr Mucho más O sea Sabemos que tú eres El inteligente Vamos Que mi mamá Y May Estén orgullosas Es increíble Pero Hay algo ¿Puedo mover Mi escritorio allí? Me gusta la pared Cuando trabajo A la mierda Y una cosita No Es una celebridad Ahí, cabrón Voy a necesitar Algo de tiempo Para renunciar A mi trabajo Como tutor Por supuesto Tómate el tiempo Que quieras Se trata De equilibrio ¿No? Sí Balance Pero Te verían Coney Island ¿Sí? Seguro Es bonito Es bonito Y tu tarjeta Te dará acceso Está bien Me balancearé Por ahí Hay bastante Más Misiones O secundarias Perdón por no contestarte Antes Pero estaba Conseguí un trabajo Nuevo De verdad Es increíble ¿Dónde? En la fundación Nueva que tiene Mi mejor amigo Es Es increíble Pero ya te contaré Más tarde ¿Cómo estás? Sobre los tipos Que se llevaron Alí y Scorpion Kanki y yo Seguimos su rastro Desde la aeronave Hasta el puente De Williamsport Debería ¡Alto! ¿No tienes que terminar Un ensayo? Sí, pero El deber llama Escúchame Tu futuro Es tu deber En este momento Te contaré Si encuentro algo Muy bien Buena suerte Ok Pues con eso dicho Con un avance De lo que veremos En el próximo episodio Porque sí Es correcto Hemos llegado Más o menos al tiempo Lo cual quiere decir Que este episodio Ha llegado a su fin Así que muchas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo Capítulo Bye bye